Hola, amantes de las plumerias. El 30 de mayo del año 2019 publiqué un vídeo llamado 80 plumerias en una terraza de Barcelona parte 1. Debido a muchas razones a nivel de tiempo o incluso por razones de índole personal, tanto Fabrizio, quien es el dueño de esta colección de plumerias, como un servidor, no pudimos volver a vernos para grabar la segunda parte de este vídeo. Ahora que por fin pudimos quedar para grabar esta segunda parte, me gustaría avisaros lo siguiente. 1. En este vídeo vais a ver las variedades que han florecido este verano 2021 de manera consistente y estable. Tener tal cantidad de plumerias en una sola terraza no significa verlas florecer a todas por igual cada temporada. 2. Igual que me pasó a mí por drásticos cambios de clima el pasado invierno, Fabrizio perdió algunas plumerias a causa del frío y tuvo que podar y cortar muchas puntas quemadas en las plumerias que sobrevivieron al invierno. Pese a todos estos percances, en este vídeo vais a ver variedades bastante interesantes. 3. Veréis algunos híbridos de plumerias de los que no se tiene con seguridad cuál es el nombre. En estos casos, las identificaré en el vídeo como NO-ID o NOID, término empleado a nivel internacional para plumerias de las que no se sabe el nombre en específico. Finalmente, la idea de este vídeo es fomentar que más personas se animen a tener plumerias en sus casas a lo largo y ancho de la geografía española. Así que ¡vamos allá! Empiezo mostrando esta variedad de Jungle Jacks llamada California Sunset. Para algunos coleccionistas, un híbrido clásico en muchas colecciones alrededor del mundo. La California Sunset tiene un gran rendimiento floral y un aroma bastante atractivo, aunque en otros países y climas distintos se puede llegar a ver así de pálida. En el clima de Barcelona, esta plumeria se adapta y florece con una gama de colores bien contrastados y envolventes. La siguiente es una plumeria de una variedad botánica llamada Plumeria Cubensis. Muchos confunden esta plumeria con una Plumeria Filifolia. Aunque en este ejemplo comparativo, podréis apreciar sobre todo en la forma de las hojas, las diferencias que hay entre la Cubensis y la Filifolia. En el caso de Fabrizio, ha crecido de una manera peculiar, ya que seguramente buscaba encontrar la luz solar. También he visto que Fabrizio conserva este bonito ejemplar de una plumeria llamada Tuberculata, bastante rara de ver en España y que tiene hasta cinco ramificaciones en su punta. El siguiente es un híbrido de origen francés llamado Pink Creamly, aunque sinceramente la pronunciación correcta debería ser Pink Creamy. Pero bueno, dejando esto aparte, es una variedad que da una flor de unos ocho centímetros de tamaño y es muy minimalista y elegante a la vez. Aunque este año no dio flores, la plumeria llamada Anyamani o Anyamani, que suele confundirse muchas veces con la plumeria Maya, ya que Fabrizio tiene hasta cuatro tipos distintos de plumerias variegatas en su colección, la recomiendo altamente para quienes les gusten las plumerias con hojas variegatas. Esta plumeria da hojas enormes con este bonito tramado en ellas y si la buscáis en internet veréis que da una flor de un color fucsia intenso. La siguiente es una plumeria que al principio yo mismo creía que se trataba de la Raspberry Sunday, pero en realidad se llama Violet Pink, una flor muy interesante de tamaño medio. En mi vídeo sobre las curiosidades de las panículas florales en las plumerias, os hablé de la posibilidad de ver a una panícula echar hojas e incluso convertirse en una nueva rama, pues aquí os dejo un ejemplo claro y que en persona impresiona mucho. Vamos con Imperial Crown, apreciada por muchos y odiada también por muchos con la misma intensidad, pero en mi caso y en el de Fabrizio, las flores y su abundancia en esta variedad son sencillamente espectaculares. Yo creo personalmente que es una de esas variedades que sólo se puede apreciar cuando la tienes y la ves florecer en vivo. Además, en el clima de Barcelona puede sacar toda su gama de colores y todo su potencial. Nuevamente, yo os la recomiendo mucho. Si os he recomendado esta temporada tener la plumeria Dean Conklin, también os digo que a más a más una plumeria que enamora de primer vistazo, al igual que la Dean Conklin, es esta. Su nombre original es Jim Moraney Jr. Aunque la encontraréis más fácilmente en internet como Jenny Moraney. Tiene un aroma, color y tamaño que la categorizan como la flor perfecta. Se dice además que fue el primer híbrido famoso que creó Bill Moraney. Que por cierto, todo este tiempo yo pronunciaba mal su apellido. No era Bill Morang, era Bill Moraney. A continuación, otro híbrido archiconocido de Jungle Jacks y conocida con el nombre de Thumbalina. Conocida como Japanese Lantern, esta es otra variedad bastante peculiar por la forma en que evolucionan los pétalos de sus flores. Obtiene un color realmente espectacular e intenso en el clima de la ciudad de Barcelona. La siguiente variedad en pantalla nos tiene un poco desorientados a mí y a Fabrizio con su posible nombre, ya que para mí creo que es la Kled Teptin. Pero para Fabrizio no sería esta. De momento la etiquetaremos como No ID. A partir de aquí, os mostraré este grupo de plumerias de las que Fabrizio no tiene seguridad de cómo se llaman. Por ejemplo, esta variedad con un color amarillo y ribetes blancos, al principio yo mismo pensaba que se trataba de la plumeria lútea. Pero desde Palermo me confirmaron que no. Por tanto, creemos que puede tratarse de las siguientes variedades. O la Grace de Jungle Jacks o podría incluso ser la Yellow Jack Compact. Finalmente, cierro este tour con esta plumeria a la que pude identificar tras investigar la lista de inventario de plumerias de Fabrizio y comparándolas con fotos de diversos vendedores y cultivadores en internet. Al final, esta variedad se llama... Y al finalizar la grabación, montamos este pequeño bodegón de flores que, repito, en esta oportunidad solo ha sido posible grabar las que tuviesen mayor madurez y desarrollo según el tipo de variedad. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla. Y como siempre os deseo, ¡salud para todos! ¡Suscríbete al canal!